¿Aquí no vemos la cocina? ¿Aquí? Claro, porque estamos viendo la cocina un poquito más arriba. Claro, a ver... Negro Cruz, Almazú, Azul... ... Murillo no haría nada. Se está atendiendo. Esta es la moneda de la cajota, C- R- a un euro de un euro, El de un euro de un euro... Ya, si el de un euro de un euro... el de un euro de un euro... El de un euro de un euro... Sentido por encima, el de un euro de un euro... ... son tres ventajas, Gracias por ver el video.